Sí, Mati, contame. Seguimos acá en el ingreso a Tigre. ¿Cómo estás? ¿Fuiste estar ahí con el barbijo obligatorio? Muy bien. Sí, la verdad que me parece perfecto para cuidarnos todos. ¿De qué trabajás? En casa de moneda. ¿Y estás habilitado? ¿Todo con el permiso bien? Todo el permiso bien, gracias. Muy bien. ¿No hay mucha demora aparte? No, no, la verdad que es rápido y bueno. ¿Barbijo casero? Sí, no, eso lo dan en el trabajo, así que protección, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Maju, te cuento que también lo que sucede en muchos casos es que a las personas que están circulando, dos personas adelante, hacen que haya distancia entre ellas, entonces una pasa atrás, eso ya lo estoy viendo acá en algunos casos que se da así por personal de la policía. Claro. Por suerte está tranquilo, bueno, cuando ayer estuviste ahí en el otro operativo también, me parece que estamos aprendiendo a mantener la calma y a saber que todo lo que se hace es para nuestro bien y porque nos están cuidando, ¿no? Porque nos quieren joder y demorar. Por eso, bien como dijo el presidente el otro día, sería una tontería, no dijo esto, pero bueno, que no sería apropiado terminar con la cuarentena cuando estamos a mitad de camino recorrido. Entonces, entre comillas, venimos haciendo las cosas bien, salvo algunos cuantos casos de esta gente que sale y que todo el tiempo son noticias, pero nos estamos cortando como sociedad bien, Doc, ¿vos considerás? Yo creo que sí, creo que no estamos a mitad de camino, creo que estamos empezando el camino. Digamos, yo creo que es un dato que es muy importante decirle que esto va a aumentar y va a aumentar mucho. Por eso, vamos a tratar de amesetar lo más posible, pero para mí estamos al inicio del camino, pero esto no quiere decir de asustarnos ni tener pánico. Es que nos terminamos asustando, disculpame, mucha gente que nos mira, incluso a mí me pasa, uno se pone hipocondríaco porque empezás a sentir que te puede oler un poco el oído cuando tragás, que te duele la garganta, que tenés un dolor muscular, que tenés, indefectiblemente hablas de tos y empezás a toser. La gente entra en un estado de, no digo paranoico, pero rozándolo, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí, pero ahí es donde tenemos que llevar el mensaje de el 80% de los casos de este virus va a pasar como un refrío. Si vos te cuidás, el virus no te puede entrar por la ventana. Entonces, cuidémonos, si tenés un síntoma, consultá y cuidemos mucho a los abuelos, pero sabemos que si vos te cuidás, el porcentaje que va a tener complicaciones es muy, muy pequeño y el gobierno está haciendo las cosas bien, nos están cuidando bien, tanto a nivel nación como a nivel gobierno de la ciudad, están haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que tenemos que confiar, ¿viste? Cuando vos tenés un conductor, confías. Y hoy, les paso el dato, empezó la campaña de vacunación contra gripe y neumonía que anduvo excelente, 320 vacunadores en 80 puestos fuera de los hospitales y los centros de salud vacunaron, hoy en día, exacto, se vacunó a todas las mujeres mayores de 75, que su documento terminaba en cero. Mañana siguen igual y después va a ir cambiando, el sábado se va a vacunar y así se va a vacunar a todos. Mati, me interesa el barbijo de ese chico. Acá tenemos, sí, mirá, acá tenemos uno de los barbijos que está clasificado como de los mejores, ¿no? Contanos un poquito vos, ¿de dónde sacaste ese barbijo? Este, bueno, fue donado de mi suegro, me dio una mano que los consiguió por suerte de su trabajo y, bueno, nos pudo facilitar el barbijo. Y recién vos venías con tu novia adelante los dos y dijeron que tenía que estar uno atrás, ¿no? Sí, sí, que vaya a la misma posición pero atrás. Muy bien. Contame, Maju, ¿qué querés que le pregunte? No, sí, ese es el famoso N95, el barbijo. ¿Es el famoso N95 este? No tengo idea, a ver. 3M creo que dice. No, no sabría decir de modelo. ¿Cuánto dura este? Dice 3M acá adelante. Y Mati, ¿tiene idea de...? ¿Tiene algún tipo de recomendación de uso este barbijo? ¿Cómo, cómo? ¿Tenés que lavarlo? ¿Cómo se usa? Sí, después se lo roció con alcohol reducido al 70% y, bueno, airearlo. Está bien. Obviamente no lo voy a hacer descartable todos los días porque es imposible conseguirlo todos los días, pero bueno, lo higienizamos cada vez que llevamos a la casa. Es el N95. Bonito, muchas gracias. No, por favor. Es así, me parece. No, sí, no, es la parte caro. Algunas cosas son divertidas, ¿no? Que hagan pasar a la novia la cinta de atrás cuando venían de chuponearse. Eso es gracioso. Ya, si fuera una pasajera todavía, obvio. Pero ellos están también cumpliendo el protocolo y están tratando de... Está bien, está bien, el maldito que hay, pero Dios, dice, cuando llegamos a casa, se ha ido juntos. Claro. Claro. ¿Cuál es la gracia? Pero bueno, es parte del protocolo también, no te va a poner. ¿Pero dónde está la gracia dentro de ese protocolo, Maju? Y bueno, pero ellos tendrán la orden de que no pueden ir dos personas al lado. Claro, pero, está bien, pero, o sea, dos personas en un auto, doctor, ¿tiene que ir una adelante y una atrás por protocolo? A ver, si yo convivo con una persona, como primer medida, tiene que salir una sola, no deberían salir los dos. Salvo que trabajen juntos. Y bueno, si trabajan juntos y viven juntos, sentido común, que estén al lado, si están en su casa, van a estar todo el día juntos, es lo mismo. Pero, como mensaje está bien, separemos a la gente. Como mensaje, dos metros de distancia es lo que tenemos que respetar, y eso es lo que menos se respeta. Y ustedes fíjense, cuando miran a la gente, que generalmente no la vas a ver a dos, te digo un secretito, y te juntaste. Y ahí el virus, que lo único que quiere el virus es un guacho, porque ¿qué quiere el virus? Contagiar, contagiar y contagiar. Entonces, tengamos eso en la cabeza, que hay un virus que nos quiere entrar y que si yo lo tengo, quiere entrarle al otro. Por lo cual, así de simple, no, protejámonos. Me mata el título, el virus es un guacho. Así que me gusta. Es que está bueno el brazo. Mati, ahí te vemos con otro tipo de barbijo, ¿qué es de plástico? ¿De qué es? Claro, este es el barbijo de uso médico por excelencia, es el 3M P95, lo que recién estabas comentando vos. Ah, perfecto. Que esos son los que son lavables y duran un momento. Es el que usa Alfonso de la Torre acá en este caso, nuestro productor. Porque Alfonso es un profesional de la salud. Ahí está. Claro, perfecto. Ese tipo de barbijo, ¿le pasa que no necesitamos usar esos barbijos? Ese barbijo, a ver, el concepto no debería estar ahí porque necesitamos ese barbijo para los médicos que tienen muchísimo más riesgo de contagiarse. No los olvidemos que han fallecido médicos, entonces ese es un barbijo de protección, el mejor que hay para el médico. ¿Por qué? ¿Porque tiene más capas? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente material? No, porque tiene toda una tecnología que no deja entrar las partículas que infectan. Entonces, ese barbijo, ¿qué le decimos a la gente? Es para los médicos, los quirúrgicos es para los médicos, por eso estamos recomendando el barbijo casero. Claro, el tapabocas. El tapabocas, para no desabastecer. Si fuéramos China o Corea, no, tendríamos cualquiera porque tienen fábrica. Claro, claro. Y ahora, Doc, ¿qué pasa con eso que es como una vincha y un acrílico acá? ¿Eso sirve? Yo quiero eso. Es buena pregunta. Sabés que hablé con muchos infectólogos de ese tema, porque es una buena solución. No son tan caros y se podrían mandar a producir. ¿Viste que vas a cargar nafta y te atienden los de la estación de servicio con eso? Sí, la gente con impresora 3D, la gente con impresora 3D. También se puede hacer con una botella de plástico. La realidad es que los infectólogos no tienen experiencia. Yo cuando pido recomendación, porque no se usó nunca, para no, es la primera vez que tenemos acá y nos pasa esto. Pero es una barriga rígida, está bueno. Pero digamos, es mejor que nada desde ya, porque yo me pongo una capa y no me ponen tan ninguna gotita, y yo no la puedo eliminar para afuera. Incluso el otro día me crucé, me acordé porque me crucé con un compañero de la radio que va a hacer móviles, y tenía como el de soldar, ¿viste? Sí, claro. Andaba con eso y me dice, yo me pongo esto, a mí no me importa, ¿viste? Y andaba con eso y digo, bueno, voy a preguntar a... De radiografía, está bien si lo han hecho. Claro, de radiografía, que es como cubre, porque también lo he visto en los chicos que hacen delivery. Claro, es una opción más que la tendremos que estudiar, pero sí, mejor eso que nada, ni hablar. Siempre, siempre. Y tiene que ser como una costumbre, yo creo que nos vamos a acostumbrar a cuidarnos, y cada vez va a haber más, ahora vemos poco con barbijo, cada vez más, porque el otro concepto clave que el barbijo o el tapabocas es efectivo, si lo usamos todos. Si lo usa poca gente, pierde un montón. Es como la vacuna, claro. Es como la vacuna. Exactamente, es una buena comparación. Fue que en algunos, como decía Tatiana, en algunas provincias enteras, en algunos municipios, como ahora Tigre, Zárate también, obligatorio y acá todavía no, no se lo considera, ¿por qué motivo podría no llegarse a considerar obligatorio en un lugar como es Capital Federal, donde hay tantísimos millones de personas? Lo que pasa es que, viste, que los médicos a veces, la Organización Mundial de la Ciudad, dicen, no, que lo usen los enfermos, pero a la luz de los nuevos resultados de los estudios, que lo puede contagiar alguien que no tiene síntomas, cobra otra magnitud, y muchas provincias han adherido, han visto lo que pasa afuera. Y acá no lo vemos, acá no se ve. Y sigue obvio, pero bueno. Rodríguez Larreta lo ha sugerido, lo ha pedido también, no lo ha hecho reglamentario. Por eso, o sea, y pero, digo, ¿por qué no lo reglamenta? Claro, ¿qué se está esperando? Bueno, le podemos preguntar. Y es importante, y tan importante como dicen ustedes los médicos, vos llegaste con un barbico al canal. Ahora te lo sacaste. Vamos, llámame a Rodríguez Larreta. No, pero digo, pero estaría bueno saber por qué no se firma eso, ¿no? A ver, a ver si podemos. Te quería mostrar, Doc, que ahí la tenemos a Mercedes Ninsi. Ahí está. Mercedes, que tiene el que yo te digo, viste, porque los chicos de Radio Mitre lo están usando. Los chicos de acá de seguridad del canal están más grandes. Yo también, yo oigo a los chicos de seguridad también, entonces digo, porque sobre todo la gente que hace móvil, bueno, todos en realidad, pero Mercedes, que siempre le digo, Mecha, por Dios, cuídate, vos estás en contacto con tanta gente, tantas horas. Sí, Mati, perdoname. Que banquen, que banquen, me dicen. Sí, y acá estamos viendo cómo es el operativo con el agua y la bandida. Ah, a ver. ¿Estás sorprendido con esto o no? La verdad que sí, me parece que está bien el trabajo que están haciendo. La verdad que, pero sí, me sorprende ver la vestimenta de ellos, es un impacto importante. ¿No tenés barrijo, eso sí? Mirá, en este momento no lo tengo porque me lo saqué un rato, pero sí he trabajado todo el día con el barrijo puesto. Muy bien, ¿de qué trabajás? Soy arquitecto y trabajo para PAMI. Estamos terminando varios hospitales en el marco de la emergencia del coronavirus. Ahora particularmente vengo del hospital de Ituzangó, donde estamos trabajando en varios turnos para poder terminar en tiempo y forma. Un hospital que estuvo varios años sin uso. ¿Cuántas camas tiene? Estamos queriendo poder inaugurar 120 camas de internación. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Lo dejamos ir porque ya empieza a haber una demora de la fila, Maju, por eso. Sí, estaban acá todos muy entusiasmados con los huevos. ¿Te cuento, Maju, una cosita más? Sí, perdón, Mati. Un momento de espiritualidad tuvimos acá en el piso. No, 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 entiendo. Entiendo perfectamente. Con respecto a lo que ustedes decían de por qué muchos municipios o ciudades no lo ponen todavía al barrijo. Estuve hablando con algunos de esos municipios y me dicen que primero se quieren proveer de los barbijos para poder ofrecérselos a la gente, porque hay lugares donde obviamente se les vuelve más difícil poder tener barbijos, aunque sabemos que se pueden hacer caseros, es más difícil en algunos lugares del conurbano y es por eso que primero quieren proveérselos para después establecer la obligatoriedad. Pero es lo que se viene entre la semana que viene y la otra. Lo veíamos en Zárate el otro día. Bueno, en Zárate estaban repartiendo. Lo estaban repartiendo. Por ahí vís, pero a la vez le das a la gente hasta que consiga, porque también hay que decir que más allá de que todos venimos aprendiendo cómo hacerlos, no se consiguen fácilmente en farmacias. No, pero me parece que hay un montón de páginas, digo, del gobierno, hay un montón de lugares oficiales donde te lo enseñan a hacer y te das cuenta que es con lo que tenemos en casa. Claro. Si tenemos que dar un consejo de eso, la tela para hacerlo, la más recomendada es el algodón 100%, la remera. O sea, la remera vieja. La remera gastada de tu hijo. Claro. Cortásela. Era hora de que la tire. Esa remera, el tanto quería. El calzacillo a tu marido que ya está agujereado. Viste que te dice, no, que es el de la suerte. El eslite, te lo enganchás así, su segundo. Vimos un montón de ejemplos de fabricación casera, hasta de servilleta, en el caso que no tengas nada, como para poder cubrirte y cubrir al otro, en caso de uno tenerlo, no presentar síntomas, y evitar el contagio de esa manera. El Conicetis es un lindo trabajo. Todos protegen por lo menos 49%, y los que recomiendan esto de algodón, el 70%. Ah, mirá, está bueno. O sea, que de la nada a esa protección, a un montón. Por lo menos, el 70% es hueá. Eso es relavable. Claro, y además se supone que no estamos saliendo, ¿no? Deberíamos tener uno en casa para el que sale a hacer las compras y nada más. Exacto. Hoy no vi tanta gente como todos estos días que veníamos contando sobre Calle Córdoba, no vi tanta gente como en los días anteriores. Sí, tampoco. Hoy no vi a nadie, pero calculo que por ser feriado también, porque a partir del mediodía hoy es jueves santo. Porque hace 20 días es feriado para nosotros. Sí, claro, pero muchos lugares no trabajan también. Ya no sé qué día es el amigo. Es algo muy increíble. Hoy es jueves santo y no es Pesas. Hoy, ayer a la noche, arrancó Pesas, que es la Pascua judía, que se superpone ahora también este fin de semana, ¿o no? Claro, claro. Hoy empieza jueves santo y bueno, el domingo de Pascua. O sea, pero es verdad lo que dice Carla, estamos todos mezclados porque no sabés en qué día vivís. Lo único que sabemos es que estamos en cuarentena y que no hay que salir. Muchos lugares no han abierto por eso, por las Pascuas y por el Pesas. Mañana menos todavía, porque supuestamente el jueves santo habitualmente se trabaja en muchos lugares hasta el mediodía y nada más. Sí, pensemos lo que hace el virus, que nos hemos olvidado. El día que vivimos, la Semana Santa, ya no sabemos cómo decimos si es de día, si es de noche. No, cambió literalmente la vida. Es que en general el tema del encierro genera estrés y ese estrés genera distintas cosas. Entre otras, olvidos, así como no sabés bien qué hora es, si ya no tenés hambre a la hora que comías antes. O el tema de conciliar el sueño. Eso quiero preguntarte, te voy a aprovechar que ya que sos pediatra, ¿qué pasa con los sueños y los chicos? Sí, no solo los sueños y los chicos, los sueños y los adultos. ¿Sabés la cantidad de consultas que recibo en el Instagram de, doctor, no puedo dormir? Y nos debe pasar a todos nosotros que no podemos dormir. Te desvelaste, te agarró insomnio. ¿Pero eso por qué nos pasa? ¿Por qué no estamos haciendo las actividades en la casa y por qué no tenemos desgaste? Pensá que nosotros estamos seteados, nuestro cerebro se setea y nos manda órdenes. Nosotros estamos seteados para otro tipo de vida, no estar en nuestra casa. O sea, estamos seteados para salir, para estar, para andar, para trabajar, sociabilizar. Y el componente adicional del estrés que estamos viviendo. Obvio. Entonces decís, a ver, yo llego a casa y los chicos, ah, bueno, cuidado, hace esto, y ellos no salen. Y cambió todo. Entonces el cerebro que está... Pensá que nuestros cerebros son todas cosas químicas que están medio acostumbradas a funcionar. Y ahora se desbarajutó todo. Entonces te cambia el sueño, te cambia el humor. Nada de hablar, humor de perros. Algunos para bien y otros para mal. Sí, y encima uno tiene una alerta prendida todo el tiempo, entonces eso te mantiene más en tensión. Pero digo, yo hablo con un montón de amigas y todos estamos todos con nuestros hijos desbarajustados porque están angustiados o están con pesadillas. No es momento para corregir nada. Disfruta tu hijo. Libre de manda. Mirá lo que te digo, quiere ir a tu cama a las 3 de la mañana, que los pediatras siempre somos chicas, que vayas a las 3 de la mañana, quiere acostarse con vos, que se acuente con vos. ¿Quiere jugar a la Play? ¿Quiere jugar a la Play? ¿Tiene qué? ¿Quiere tablet? Tiene tablet. ¿Tiene tablet? No es momento. Ahora es momento para abrazarle. Bueno, abrazarlo si es muy bebé. Porque si es más grande, tampoco abrazo. Que no, chico. Tal cual. El día que no pueda abrazar a mi hijo, no sé. Yo no los abrazo, pero son grandes. No los abrazo, pero son grandes.